¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video en el cual voy a hablar de Javier Milei. Obviamente es el candidato a presidente de muchas personas para el 2023. Y bueno, hay que hablar de este candidato. Vamos a tratar de sacar algún tipo de conclusión, ¿no? Porque es evidente que todo esto no es fácil, es decir, llegar a ser presidente de cualquier país del mundo. Pero quizás no sea tan difícil, pero después lo complicado es encontrarse justamente con el poder, ¿no? Porque en definitiva es eso. Cuando cualquier persona puede llegar a ser presidente, pero necesita, es imperioso la construcción de poder. Javier Milei se presenta como un anti-Estado, ¿no? Como una persona que odia al Estado. Bueno, en cierta medida los libertarios, o bueno, su postura, ¿no? Pero quizás un tanto encontrada o desencontrada con la realidad que vivimos actualmente. Pensar que el día después de ser elegido Milei presidente va a tener que pensar indefectiblemente en cómo va a manejar no solamente la economía, sino la seguridad social de Argentina. ¿Cómo va a manejar la educación? ¿Cómo va a manejar el Ministerio de Trabajo? ¿Cuál va a ser la relación que va a tener con los trabajadores, con los sindicalistas? Si es que en su pensamiento los sindicalistas existen. Digo porque esto es importante tener en cuenta. No es por arte de magia que vamos a llegar a tener un país distinto a partir del primer día del 2023. Estos sueños lo hemos tenido muchas veces en Argentina y nos ha ido bastante mal. Ojo, con los otros más realistas que tenemos ahora, con los que tuvimos antes, también fue un fracaso, el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, el fracaso del gobierno de Macri, el fracaso de tantos gobiernos que obviamente nos llevan a pensar que este joven economista puede ser la solución para Argentina. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su equipo de gente? Porque yo entiendo, yo entiendo y puedo comprender que muchos argentinos tienen la ilusión cierta de que Milley puede y quieren que sea el presidente de la República Argentina. Porque, bueno, según él va a, algo con lo cual coincido totalmente, es decir, que va a eliminar el Banco Central de la República Argentina. Y es cierto, es lo que dice Milley, que el gasto público es exagerado en Argentina, que es parte, es cierto, también es parte de las desgracias que todos sufrimos en Argentina. La inflación es consecuencia de este gasto enorme que tiene el Estado argentino, de esta emisión descontrolada de monedas. Pero, a ver, siendo realista debemos pensar también cómo se va a hacer esto, cuál es el proyecto, porque no nos olvidemos que hay cosas que hay que hacerlas a través del Congreso de la Nación. Es decir, no hay otra forma, por el momento digo, no hay otra forma de decir, bueno, acá vamos a hacer tal cosa, pero también tiene que estar acompañado por ciertas cuestiones que hacen a la institucionalidad del país. Y allí creo yo donde se ve quizás un poco más difícil la cuestión. Vamos a ver qué dice Milley. El programa de Israel es lo que hicimos nosotros en el Plan Austral que nos llevó a la hiper, que es no quiere cortar. Es decir, vos lo ves a la reta con voluntad de destruir el gasto público. No es el único que odia el gasto público como nadie soy yo. Es decir, el único que te va a... Bien, cuando habla del gasto público, habla... Claro, yo lo entiendo y vos también creo que del otro lado lo podés entender, de que hay un exceso, pero vos... Hay que ver qué implica recortar el gasto público. ¿A dónde hay que cortar? Pongámonos a pensar en quizás millones de empleados públicos que van a quedar desempleados, cómo se va a incentivar la producción para que esa gente que sale del Estado pueda insertarse dentro de una compañía, dentro de una empresa, si es que tiene los conocimientos. Todos sabemos que mucha gente que trabaja dentro del Estado tiene un conocimiento quizás de algún tipo de burocrático, pero no conoce o no tiene la capacitación para poder ingresar a una empresa. Esto es lo que muchas veces yo veo y creo que todos los candidatos pueden tener la posibilidad de ser... Toda persona puede tener la capacidad de ser presidente. De allí hay un trecho muy largo a poder gobernar, ¿no? Después hay que encontrarse con medidas que pueden ser tildadas de inconstitucionales, se pueden plantear amparos, se pueden... Es decir, hay una... Hay una intringulis chingulis, podríamos decir, tan grande que lleva obviamente a pensar cuál va a ser la metodología para poder hacer todo esto. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Va a decir que el Estado es una organización criminal? ¿Que los expuestos son un robo y que los políticos son unos ladrones? Eso y yo. Pero Javier, te hago una pregunta. Vos lo decís siempre, eso que hay que achicar el gasto, cortar todo. ¿En cuánto tiempo se hace eso? Yo te lo pregunté una vez y... ¿Estabilización monetaria? Sin que explote todo. Porque todos estamos de acuerdo que no tiene que haber planes sociales. Pero vos no podés contar de golpe. Pero yo, digamos, a ver, yo hablé... Vos fíjate, yo hice dos conjuntos de propuestas. En Córdoba es el programa económico, es el programa económico para el crecimiento, basado en todo lo que tiene que ver con la evidencia empírica del crecimiento económico, para que en 35 años alcancemos a Estados Unidos en dinámica, o sea, y nos convertimos en una potencia mundial en serio. Y en Mendoza presente la eliminación de la inflación vía dolarización. Vos podés cortar, sí, es lo que yo llamo las reformas de primera generación. Vos podés cortar de cuajo la obra pública, porque es un choreo. Digo, eso seguro que a la red no le va a gustar cortarlo. Lo otro que tenés que cortar son las transferencias discrecionales a provincia, donde básicamente giran la guita. Según el color político, sí, claro. Sí, según el color político y, digamos, según la opacidad fiscal. Si la provincia es bien opaca fiscalmente, ahí va a ir un montón de guita, porque van a decir que gastaron tanto... Bueno, hay que tener realmente las espaldas para enfrentarse, obviamente, a todos aquellos que están en la obra pública, ¿no? Es decir, estamos pensando que hay un sector bastante importante de empresarios que se dedican a la obra pública, o quizás... Quizás no es mala la idea, ¿no? No es mala la idea, todas esas cuestiones discrecionales que plantea de envío de fondos a las provincias. Puede llegar a funcionar, puede llegar a funcionar. En la teoría, muchas veces las cosas son más fáciles que en la práctica, pero bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que... ¿Qué puede controlar? Pasa. Exacto. Bueno, ahí acabo de hablar de 8 puntos del PBI, ¿eh? Entre 3, 3, 1, 5, el otro. No solo eso, podés cortar también las empresas públicas. Basta de empresas públicas. Aparte es un oxímoron hablar de empresas públicas, tiene que ver con emprender. Digo, si hay algo que no hacen los parásitos, digamos, estatales, es eso. Aerolíneas. Exacto. Digo, por ejemplo, aerolíneas por la conflictividad que implica es dársela a los empleados, que sea de los empleados. Porque también sufren los empleados con esto. Porque yo cuando subo los aviones, o sea, me saludan, me felicitan, y dicen, porque nos vamos a poder sacar de encima a los políticos que arruinan la empresa. Con lo cual eso va a ser un gran avance. Bueno, puede ser. La verdad que cuando habla, cuando explica las cosas, creo que da la pauta de que conoce el tema, de que sabe. Ahora, yo creo que además de eso se requiere decir, el problema es que no se puede poner todo o todo el peso en una sola persona. Es decir, se necesita, yo quisiera saber, en definitiva, quiénes son aquellos que lo acompañan a mi ley, quiénes son los candidatos, supongamos, a gobernadores que van a tener en las provincias, quiénes van a ser los candidatos a legisladores en las provincias, los candidatos a diputados nacionales de cada provincia, los candidatos a senadores de cada provincia. No nos olvidemos que hay muchas provincias en Argentina, que la Argentina es un país bastante grande, más allá de que no tenga muchos habitantes, pero es importante conocer todo eso, porque quizás a una persona que simplemente se queda con este discurso, es obvio que, obviamente, da la pauta de que esto va a funcionar, porque hay cosas que hay que hacer, hay que recortar, hay que terminar con ciertas cuestiones, pero también es cierto que hay otro sector de la población que quiere, por lo menos, tener algún tipo de certeza de saber quiénes son los que lo van a apoyar, yo creo que, o quiénes son, cuál es su equipo en cada provincia, esto debería ser muy importante, por allí creo que no estamos apurando, será el 2023 realmente el año para Javier Milei, será dentro de cuatro años más, tengamos en cuenta que es un hombre joven todavía. Los otros candidatos están en franca retirada, Cristina Fernández Kirchner ya está para jubilarse, también Mauricio Macri, que acaba de ser abuelo hace poco, ya está para jubilarse, y todos los políticos, por decir, entre comillas, más importantes, Carrió está jubilada, ¿quién más? López Murphy está jubilado, es decir, es gente que ya se está retirando, va, que ya está retirada prácticamente del aspecto político, que, por la edad digo, ¿no? Entonces, Milei tiene, yo creo que un tiempo de carreteo más largo que estas personas, creo que eso es lo que en definitiva le da un aire, podríamos decir, le da más aire, ¿no? Entonces, cuando analizamos esto, creo que tiene grandes ventajas con respecto a los otros posibles candidatos, que, de hecho, tienen muchas desventajas, porque ya han gobernado, hay un sector grande de la población que no los quiere, que no los va a votar, estoy hablando de, por ejemplo, de Macri, de Cristina, de Alberto Fernández, incluso, si quisiera ser nuevamente presidente, de Rodríguez Larreta, es decir, son políticos que vienen ya de hace bastante tiempo y que están bastante desgastados por la imagen negativa que tienen, porque, evidentemente, las cosas no le han funcionado. Entonces, surge este muchacho, y propone algo distinto, da algo distinto, aunque a mí, por el momento, quizá me faltan atar algunos cabos, como me falta que presente a los candidatos a gobernadores, como yo les decía anteriormente. Entonces, creo que eso es muy importante para tener en cuenta. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero bueno, creo que esto sería bueno que ustedes lo comenten y me digan, me digan qué piensan respecto de Javier Millet. Bueno, no voy a hacer más largo, ya voy a hacer otro video, hablando de este candidato. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, así seguimos compartiendo estos momentos. Y, más allá de suscribirse, denle like, compártanlo con sus amigos, de modo de tener, en alguna medida, un contacto. Acá están mis redes sociales también, por si quieren suscribirse, y ver qué podemos sacar en limpio, porque en definitiva lo que estamos buscando es que podamos hacer un país mejor. Quizás ya con los políticos que tenemos hasta el día de hoy, ya se van a jubilar todos. Esperemos que aquellos que pretenden ingresar a la política no sea por una cuestión de como siempre ha sucedido, porque tiene el apellido de él, de la madre, del padre, de quien fuere, sino que demuestre las capacidades que empiecen a hacer, que hagan bien las cosas, porque lo que queremos es que hagan bien las cosas más allá de la ideología. Aunque yo en algún momento voy a hablar de otra, voy a comparar la ideología y vamos a ver qué está sucediendo en el mundo con respecto a ella. Bueno, les dejo un fuerte abrazo y en el próximo video seguimos charlando de este tema. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.